En la mitología griega se le atribuía un origen divino a la música. Estaba relacionada ésta con dioses y semidioses como Apolo, Anfión y Orfeo por nombrar algunos. Los griegos atribuían a la música poderes mágicos, el poder de curar enfermedades, de curar el cuerpo y la mente, lograr milagros en la naturaleza. El filósofo Aristóteles era crítico contra el exceso de adiestramiento en la educación musical. La música griega era esencialmente monofónica y solo había telefonía cuando diversos instrumentos ornamentaban la melodía. Era fundamentalmente improvisada y su melodía y su ritmo iban unidos a sus poesías. Los griegos habían desarrollado diferentes doctrinas acerca de la música, su naturaleza y lugar en el cosmos, sus efectos y empleos adecuados, además de descripciones sistemáticas de sus materiales, esquemas y composición. Pitágoras, en el año 500 a.C. fue el supuesto fundador de la teoría musical griega y Aristóteles Quintiliano, en el siglo IV d.C. fue su último exponente. Para Pitágoras, la música era inseparable de los números, siendo estos la clave de todo el universo espiritual y físico. El sistema de sonidos y ritmos ejemplificaba la armonía del cosmos y se identificaba con ella. La opinión de Platón acerca de la naturaleza y usos de la música ejerció influencia en la Edad Media y en el Renacimiento. Para Claudio Ptolomeo, en el siglo II d.C., la música tenía relación con la astronomía. Fue Platón quien creó el mito de la música de las esferas. Para los griegos, el alma humana era una combinación que se armonizaba mediante relaciones numéricas. La música poseía para ellos cualidades morales y penetraba en el alma en el mundo inanimado. Aristóteles desarrolló la doctrina de la imitación, según la cual la música actúa sobre la conducta. Decía que ésta representa las pasiones o estados del alma. Para Platón y Aristóteles, la clase idónea de persona iba a estar dada por un sistema de educación basado en la música y la gimnasia. Platón enfatizaba especialmente el equilibrio entre ambas. Estos filósofos eran conscientes del poder de la música. Aristóteles era menos restrictivo que Platón en el uso de la música. La admite tanto para la diversión y el gozo intelectual como para la educación. Éste sostenía que se podían extirpar emociones como la pena y el miedo, mostrándolas a través de la música y el drama. Grecia se convirtió en provincia romana en el año 146 a.C. Los romanos adoptaron su música artística. Los emperadores como Nerón patrocinaban a la música. El legado del mundo antiguo a la Edad Media fue el de una melodía pura, sin trabas, el de una melodía íntimamente relacionada con el texto, el de una ejecución musical principalmente improvisada. La música no era vista como un juego de sonidos hermosos dentro de un vacío espiritual, o sea, el arte por el arte, sino como un sistema ordenado, coincidente con la naturaleza, capaz de afectar el pensamiento y la conducta humanos. También, otro de los legados fue la teoría acústica con fundamentos científicos, el sistema de formación de escalas y tetracordios y la terminología musical bien desarrollada. Hasta el siglo X, la iglesia fue el único canal de cultura y fuerza unificadora de Europa. En el año 312, el emperador Constantino se convierte en el cristianismo, proclamándolo religión de la familia imperial. En el año 395, se produce la división del imperio norental y occidental, con capitales en Bizancio y Roma. En el año 476, el último emperador occidental abandona el trono. La iglesia toma relevo de Roma, civilizando y unificando al pueblo. Lo cual llevó a una desaparición de las tradiciones musicales romanas, ya que la iglesia estaba horrorizada por sus tradiciones sociales y prácticas paganas. La teoría musical antigua fue la base de la teoría medieval y parte de su sistema filosófico. Los primeros cristianos evitaron imitar los oficios religiosos judíos para llamar la atención hacia el carácter distinto de sus creencias y ritos. El templo y la sinagoga no eran lugares iguales. En el año 539 a.C., Salomón edifica el primer templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los romanos en el año 70 d.C. El templo era el lugar de adoración pública. Allí se realizaba el sacrificio de un cordero a cargo de sacerdotes ayudados por levitas. Se comía parte del animal quemado. Se realizaban sacrificios diarios. Un coro de levitas entonaba el salmo propio de cada día. La sinagoga era un centro de lecturas y homilías. En los monasterios e iglesias de Siria se desarrolló la salmovia antifonal. En las iglesias orientales había liturgias diferentes en diferentes regiones. Bizancio o Constantinopla, actualmente Estambul, fue reconstruida por Constantino y designada capital del Imperio Romano reunificado en el año 330. Fue capturada por los turcos en 1453. En la música bizantina, los himnos consistían en un contagio estrófico, el cual era una elaboración poética sobre un texto bíblico. Las troparias eran himnos a partir de respuestas breves. Entre los siglos VII y VIII, el control de Europa Occidental se distribuyó entre los lombardos, francos y godos. Había en aquel momento seis tipos de repertorios de melodías de canto llano. El galicano, proveniente de Galia, Francia moderna, el cual fue luego eliminado por Pipino y su hijo Carlomagno. El beneventano, proveniente de Italia meridional, el romano antiguo, proveniente de Roma, el visigótico o mozárabe, proveniente de España, el ambrosiano, proveniente de Milán, y el sarum, proveniente de Inglaterra, más precisamente de la Catedral de Salisbury. El repertorio gregoriano estuvo influido por los estilos francos y septentrionales. El imperio franco fue fundado por Carlomagno y abarcaba lo que hoy es Francia, Suiza y la parte occidental de Alemania. En el año 520, San Benito de Nurcia escribe su regla, en la cual instruye de qué manera han de cantarse a lo largo de una semana los 150 salmos que componen el álbum. Antiguo Testamento. Año más tarde, en 529, fonda San Benito de Nurcia la Orden Benedictina. En el año 590 se da la elección del Papa Gregorio Magno y en el año 715 la elección del Papa Gregorio II. Entre los años 800 y 821, la regla de San Benito es introducida en todas las tierras francas. Casi todo el corpus del canto llano procede de fuentes francas. Por el papel desempeñado por el Papa Gregorio I, el Grande, quien fue Papa entre los años 590 y 604, en la organización y difusión de estos cantos, este canto recibe el nombre de Gregoriano. En el Concilio Vaticano II, que se dio entre 1962 y 1965, se dio apoyo a la celebración de la misa en lengua vernácula. Milán fue un centro importante de la iglesia occidental fuera de Roma. Tuvo vínculos culturales con Bizancio y Oriente. Fue residencia de los emperadores y durante el siglo IV, capital del Reino de Lombardía, actualmente Italia del Norte. Floreció entre los años 568 y 744. San Ambrosio fue obispo de Milán entre el año 374 y 397. Introdujo la Salmodia Antifonal en Occidente. El Papa Celestino I la incorporó a la misa de Roma. En la Salmodia Antifonal hay un solisto lector quien dice la primera parte del versículo de un salmo, a la cual la asamblea responde cantando la segunda parte. En el caso de haber dos versiones de una misma melodía, si es de tipo ornamentado, como la aleluya, la ambrosiana es más elaborada que la romana. Y si es de tipo llano, como el tono del salmo, la ambrosiana es más sencilla que la romana. El cantor monástico era una persona clave para la música. Se ocupaba de la biblioteca y el escriptorium, además de dirigir los oficios religiosos. En el siglo VIII se estableció la Escola Cantorum en Roma. En el próximo capítulo hablaremos acerca de los padres de la iglesia, boesio y el canto y la liturgia romanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!